Yo escribo un artículo en inglés también. Bienvenidos a Film Corner. Hoy, mi cabrón, George Geves. Esta película es una cinta dirigida por Luis Estrada, que es bastante conocido por El Infierno, La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso, entre otras películas que tiene, pero esas son las más famosas. Y es una cinta que se estrenó precisamente hace, bueno, lo van a ver pregrabado hace ya unas semanas y se ha convertido en un éxito de taquilla. Entonces, prácticamente lo que narra la película es una sátira, una comedia sobre la relación entre los medios de comunicación y la política, muy al estilo de Luis Estrada. Si han visto las que ya mencionamos, como usted es mi invitado, señor Guevara, por favor, inicie usted con sus comentarios de La Dictadura Perfecta. Pues en general, a mí la película sí me gustó, pero yo creo que la falla que tiene Estrada en esta película es que por el hecho de ser la sátira o la burla, se nota que es como una que está tratando de predicar algo, no puedo decir predicar, pero que está tratando de mostrar su punto demasiado. Creo que en otras películas ha sido un poquito sutil al respecto, en el punto que trata de mostrar, que no se, sutil no me refiero a que no muestre escenas violentas o que digan algo los personajes, sino que aquí se nota que se salió de su camino como para demostrar el hecho en algunas cosas. Entonces, fuera de eso, se me hace que es una comedia negra que funciona muy bien, sobre todo con la situación actual del país, ¿no? Que, pues, no sé, están pasando muchas cosas, entonces, como lo de la cajita china yo creo que aplica para todo. Y, no sé, digo, es algo que es bastante real, ¿no? Cómo funcionan los medios de comunicación en México y yo trabajo, pues, ya trabajo en uno que otro medio de comunicación. Sí. Y ya lo he visto en primera mano. Yo sí me considero realmente un fan de Luis Estrada. A mí me gustan las películas de Luis Estrada desde que hizo la de Camino Largo a Tijuana, Bandidos. Entonces, obviamente me encanta la ley de Herodes, para mí la... Para mí esa es la mejor y mi favorita es el infierno, ¿no? El infierno. Entonces, yo sí esperaba, así como que sí estaba súper emocionado de esta película, toda la promoción que se había hecho, pero después hubo cositas como que no me cuadraron cuando empezaron a decir que según Televisa le iba a distribuir y que después se había retractado de la distribución. Se me hizo como algo muy preparado. O sea, una película que según no quieren que Televisa veas no sale con 2.500 copias, 30 menos que Transformers. Y con actores de Televisa también, ¿no? Ajá. Yo creo que lo que pasa, sí está bien la historia, a lo que voy yo es que actualmente burlarse de la política en el país ya no es nada novedoso. Creo que ya... O sea, la política en México ya es parte del ridículo, de la impunidad, del cinismo, de la hipocresía. O sea, ya son cosas que se manejan incluso en medios de televisión y en otras películas, incluso en programas de radio. Yo escucho diariamente un programa de radio, si no lo escuchan, lo escuchan, se llama El Hueso, de la 15.50. Es un programa que incluso, o sea, que es de W Radio, de Televisa, incluso llegan a ser más incisivos que esta película. Entonces yo lo que voy es que yo pensé que iban a hacer algo más Luis Estrada y San Pietro, que es el guionista, que es su guionista de la otra trilogía, por así decirlo. Y creo que no dicen, no dicen incluso ni lo que proponen en los avances. Se quedan como muy cortos y no estoy diciendo que tenían que ser trizas todo lo... Pero siento que la película sí resulta un poquito pretenciosa en ese sentido. Y yo sí difiero un poco con usted, señor Guevara, en lo divertido. A mí no me pareció divertida la película. Creo que el humor está bastante gastado ya. Llega un momento... La película para mí dura demasiado. Digo, a lo mejor yo tengo un humor súper simple y todo me da risa. Sí. Pero yo todavía dicen groserías en el cine me da risa, ¿no? Porque el pasillo... Ah, ya veo. Nah. Pero sí estoy de acuerdo en eso, de que se salen muchos de... O sea, le pudieron fácilmente haber cortado una... Media hora. Una media hora a la película. Y hubiera quedado igual de entendible. Que a lo mejor no llegan a ser tan incisivos porque pueden buscarse problemas. Yo entiendo esa parte, pero también no estoy de acuerdo por cómo vendieron la película. Volviendo al punto que mencioné al principio. Si te vendiste como tal y ni siquiera eso hiciste, pues la película no funciona. Sí, digo, porque... A lo que quiero llegar es que me decepciona un poco. Porque, digo, en el infierno, cuando sale esa película, la situación en México está mucho más pesada en el aspecto de la narcoviolencia. Digo, ahorita estamos viendo la violencia de los políticos hacia el pueblo, ¿no? Y creo que es parte de la crítica que quieren hacer junto con los medios de comunicación y cómo se están manejando la información. No, ya se lo entiendo. Pero, digo, no creo que sea por cuestiones de que me tienen problemas si hicieron eso en la del infierno. Ajá. Sino que yo creo que hay otro tipo de cuestiones como de dinero, de tratos y que están muy detrás de la película, ¿no? Es un tipo de autocensura. Conclusiones, señor Guevara, sobre La Dictadura Perfecta. Yo creo que La Dictadura Perfecta es una película que se esfuerza mucho en dar un mensaje. Creo que, por ejemplo, a usted y a mí, que ya más o menos sabemos qué onda con el rollo de cine, pues más se nos hace como un poquito extendido el mensaje. Pero para el espectador promedio, por ejemplo, yo fui con mi mamá y ella salió así fascinada, ¿no? Le queda bastante claro lo que quiere decir la película y es bastante digerible en ese aspecto, ¿no? Entonces, yo sí la recomiendo. No es la mejor película de Luis Estrada, pero pues es un buen esfuerzo dentro del cine mexicano, ¿no? Y vaya que le está yendo bien, porque es el segundo estreno mexicano, el mejor, el segundo estreno mexicano de los mejores que ha habido y hasta ahorita incluso siguen en los primeros tres lugares de taquilla. Entonces, con el público ha funcionado y pues ya veremos qué sigue con Luis Estrada. Entonces, esa fue nuestra reseña de La Dictadura Perfecta. Muchas gracias, señor Guevara. Gracias, señor. Gracias. Gracias.